La verdad es un orgullo, ¿no? Porque es la primera vez que logramos, si no me equivoco, yo hablaba con Abuela Estruti de esta mañana, es la primera vez que logramos la localía en Río Negro de un evento de estas características. Y realmente para Río Negro eso nos llena de orgullo. Y bueno, como chipoleños ni hablar que dentro de Río Negro haya sido Chipoleti el lugar escogido para poder hacerlo, porque evidentemente está en la infraestructura, está en las ganas, está en la predisposición. Recién hablaba con uno de los chicos, de Santa Fe, de La Pampa, y es un evento que trae 60 boxeadores de todo el país. Con lo cual tenemos la oportunidad también de hacer conocer a nuestra ciudad, de hacer conocer a nuestra provincia. Y por otro lado, contarles a todos los que vienen de afuera que estamos en la capital del deporte, en la provincia. Chipoleti es la ciudad que hoy alberga la fiesta nacional de la actividad física, por eso creo que este evento tiene mucho que ver con eso y por eso elegimos este lugar para hacerlo. Porque es la capital de la actividad física de Chipoleti y van a encontrar eventos de todas las características durante todo el año. Bueno, mañana creo que tienen una flotada en el río y así Lili nos cuenta todas las actividades que van teniendo el lugar del año. Bueno, esto es un evento más dentro de esa agenda deportiva que tiene la ciudad de Chipoleti que apuesta al deporte. Y sobre todo apuesta al deporte porque entendemos que el deporte es una de las formas de colaborar con la formación de los chicos, con una juventud sana, fuera de la calle, fuera de las drogas, fuera del alcohol. Y el deporte para nosotros es eso, al margen de la cuestión recreativa, turística, y todas las connotaciones que no le puede dar, pero para nosotros tiene ese significado. Así que nada, felicitarlos, agradecerles haber venido a Chipoleti, a Río Negro, que tengan una buena estadía, que disfruten la ciudad, que disfruten estos cuatro días de deporte y por lo que me decía Omar, hay un excelente nivel de deportistas y de boxeadores, así que seguramente los que tenemos la oportunidad de venir a verlos vamos a disfrutar y vamos a invitar a todos los chipoleños y a todos los vecinos de la región que vengan a disfrutar de un evento de tanta calidad como el que vamos a tener estos días. Muchísimas gracias y muchos éxitos a todos.